Hola amigas lindas, ¿cómo están? Estoy grabando aquí con mi celular, estoy en el baño, este, voy a preparar, miren ya se me terminó mi, ya está, me ocurre que uso para el pelo y voy a prepararlo y quería que ustedes vieran, estoy grabando con mi celular, espero y no se me vaya a caer porque se me pasa con la cámara que tiene tripié, se imaginan con mi celular, uy, ok, he hecho, ya se me terminó, miren, es todo, 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 todo lo que tiene, tengo, he hecho agua, ya, le puse agua, ahí con ese poquito que quedaba, le voy a echar unas gotitas, poquito, poquito de este, este es de, ay, es que no, este es de aguacate, yo uso muchos aceites amigas, hice otra vez un video y les mostré, ya, nomás eché dos gotitas, si acaso se me fue, una de más, una de más, pero casi siempre nomás dos, esta sí, esta sí la uso mucho, mucho, mucho esta vitamina yo, esta, de hecho ya con este son dos pomos que me termino, ahí, espérense, uno, dos, ya, este sí, miren, este ya tiene bien poquitito, 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 ya tengo que agarrar mi otro, ok, ahora, he hecho esto, es que a mí no me gusta traer mi pelo tieso, entonces, lo que hago es esto, miren, ahí, cabrón, ya, le echo un chorro de eso y le echo de esta, porque esta también me entieza el pelo y es papel o chino, entonces, yo lo que no quiero es, es, pues, sí desperdiciar, porque, pues, si ya los compré, y ahora tengo que usarlos, ¿verdad? Lógica, y esto es lo que le pongo aquí, y ya empiezo a batirlo, creo que me le eché mucha agua, ahorita le voy a tirar un poquito de agua, poquito, poquito, porque, ay, cabrón, andaba mojando el celular, ya, le tiré un poquito de agua, porque quiero echarle otro chorrito de este, ay, qué pendeja, pensé que se estaba viendo y no, ay, amigas, es que no me enfoco bien, ya ven qué raro que yo grabé con mi teléfono, pero bueno, ya, ok, ya, ahí está, déjame moverme mis manoplas, ay, 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 creo que le voy a echar un chorrito de este, de este también, es que, no sé, no me, a mí nunca me ha gustado traer mi pelo tieso, y, y yo cuando compré estos productos, ya se van a acabar, el huevo ya se van a acabar, cuando yo compré esos productos, yo pensaba que, que me iba a quedar así como el que yo tengo, como mi preferido, el azul, y no, no, fíjense que no me, me quedaba bien tieso, y por eso yo el azul, oh my god, me súper encanta, ya ustedes saben cuál es mi preferido, ese y el mousse ese del suave, nada más, otra cosa no uso, ya, ya está, ya ven, es que ya se me había acabado, y dije voy a preparar, pero pues voy a grabarles un poquitín, un poquitín, como hago mis mercur, que es para el pelo, y le he hecho ese tipo de aceititos, porque como revuelvo esto que entieza, esto que también me entieza mi pelo, y pues para que no me los entiece, que por eso lo revuelvo, si no, si no, y el aceitito, pues, o por lógica, suaviza, todo, le hago así, amigas, porque siempre que tiro mi espejo, y luego no, mi espejo, siempre tiro algo, siempre se me cae algo, siempre tiro algo, ay no, es un fracaso total, y rotundo, ya, miren, ya está, ya, estoy sacando el aire que agarró, ya, aquí está ya, y este me alcanza como para unas dos semanas, y ya, es todo preciosas, amiguitos, aquí estoy, miren, parezco bruja, me estoy agachándome para acá, es que no puedo agarrar el teléfono, porque luego lo mojo, y ya, ok, eso era todo, simplemente un pequeño video, que quería que veran como hago mis merjulgués, las quiero, bye, ay, como le hago para que no se me mojen, déjenme secarme el dedo, el dedo para poder cortar, ok, nos vemos en un próximo video, preciosas, bye,